Asistentes, a nombre del Ministerio de Justicia en general, quería expresar el agradecimiento por la invitación y por estar con ustedes compartiendo algunos momentos en proyectos comunes. El proyecto que tenemos en el Ministerio de Justicia está obviamente ligado a las aspiraciones que se van a discutir el día de hoy, el poder contribuir con un sistema de justicia más transparente, libre de corrupción, CEDE, en fin, todas aquellas características que seguro el día de hoy se van a presentar. Solamente para recordar que desde el Ministerio de Justicia venimos impulsando dos estrategias que sin duda se complementan con la labor que realiza transparencia, con la cual coincidimos plenamente unos viernes de reforma que nos acabamos de iniciar. Cada viernes ustedes van a encontrar en el Ministerio de Justicia un espacio para poder compartir ideas de reforma y además también presentaciones a nivel y de despliegue territorial a nivel nacional con la finalidad de poder conocer los principales aspectos de cómo mejorar el sistema de justicia en nuestro país. Tuve el honor de compartir el espacio con los distinguidos miembros de la mesa como Secretario Técnico de la Comisión Magna y sin duda conozco de la variedad personal y profesional de los expositores. Me siento muy orgulloso de haber podido trabajar en ese espacio de 12 días que la práctica fueron nueve y en donde se pudieron efectivamente trabajar arduamente durante nueve días los proyectos que actualmente uno de ellos va a ser sometido al referéndum el 9 de diciembre ya aprobado por el Congreso y los siete restantes se encuentran actualmente lamentablemente muchos de ellos si bien es cierto con dictamen detenidos en la Comisión de Justicia en unos casos, en la Comisión de Educación en otros, sin Constitución en otros y lamentablemente por ausencia de los congresistas para el corresponderse en los votos. Por eso es que es importante nuestro trabajo en lucha anticorrupción, en trabajar por los supernumerarios y para eliminar los supernumerarios y los provisionales, el perfil de la Corte Suprema, los problemas de descarga judicial, en fin. Y además hay temas de micro, son temas micros que se tratan a nivel de la reforma judicial que tampoco han sido abordados hasta el momento. Por eso es que desde el Ministerio de Justicia estamos abriendo estos espacios de reforma, de reflexión de reforma a los viernes con la finalidad de empezar a captar toda esa problemática y con la finalidad de reinclusar proyectos en alianzas obviamente con instituciones como Transparencia que sintonizamos completamente estos proyectos y estas inquietudes por poder contar con un Poder Judicial transparente libre de corrupción. El maestro procesalista Eduardo Cotur decía que el Poder Judicial es el último bastión de las libertades y por eso es muy importante que trabajemos por el sistema de justicia, porque finalmente allí donde prima la arbitrariedad debería ser después el último funcionario que restablece el orden, el equilibrio y la paz. Por eso es que coincidimos plenamente con Transparencia y con todos aquellos que de buena fe trabajen por fortalecer el sistema de justicia independientemente de las personas y los funcionarios que estén del mundo. Con ello, a nombre del Ministerio de Justicia comparto estas reflexiones, deseo mejor de los éxitos a Transparencia en estos proyectos comunes y bueno, y declaro a nombre del Ministerio en las palabras de inauguración, con mucho gusto y a nombre del señor Ministro de Justicia Vicente Ceballos. Muchos éxitos. Muchas gracias señor viceministro. Como hemos anunciado este esfuerzo de propiciar y dar impulso a la transforma de la justicia no sería posible para Transparencia sin el muy significativo apoyo de la Fundación Conrad Adenauer. Yo le pido a su representante en el Perú, el señor Sebastián Lumberger, que nos acompañe muy de nuevo. Muy buenos días. También para mí es una alegría de nuestra bienvenida. No quiero hacer muchas palabras porque creo que nos estamos uniendo aquí para hablar de un tema que es muy importante del cual tenemos expertos. Yo mismo voy a aprender más todavía de esto, pero creo que esta idea de transitar o de perfeccionar el sistema de justicia, ha sido un sistema de justicia honesto y eficiente, como dice el documento, es una tarea muy importante. Creo que es de las pocas cosas en este país donde todos están de acuerdo. Yo creo que todos están de acuerdo, que han mucho que reformar el sistema de justicia. Creo que eso es una ventana de la oportunidad de efectivamente empezar a hacerlo y las que están haciendo, liderados por el Ministerio, por la Comisión Wagner. Y bueno, también quiero decir que nos parecen muy buenas incentivas y que esperemos realmente que esas cosas, y no solamente la pregunta del referéndum salga adelante, sino también nosotros, muy importantes reformas que seguramente van a ayudar a hacer la transparencia del sistema y bueno, a mejorar, ¿no? Pero eso es un work in progress. Vamos a seguir hablando de eso y lo comentamos antes del evento. Eso no termina con estos, si no hay mucho. Y cuando veo ahora la discusión sobre todo el tema de Alan García, si hay mejoras en los detalles, pero de que se puede discutir si en Perú es un estado de derecho o no, eso es algo muy fuerte, ¿no? Es algo muy fuerte. Creo que no es muy justo esas cuestionamientos al Perú, porque hay mucha gente que está trabajando para mejorar ese sistema. Y bueno, sin entrar en los detalles, pero creo que muestra otra vez la necesidad de hacer las reformas que hay que hacer. Y bueno, nos sentimos obviamente con un populación comprometidos con el estado de derecho, que es uno de los pilares de nuestro trabajo. El vice ministro lo sabe. Algunos han estado el miércoles pasado en nuestro gran evento de 50 años, labor en el Perú. Y cuando uno ve las programaciones, cuando iniciamos nuestra labor aquí, había muchas cosas que ya estaban iguales, ¿no? Por el crecimiento del estado de derecho, el crecimiento del sistema de partidos políticos. Y no tenemos que nos han acompañado durante estos 50 años de labor en el Perú y en América Latina un poquito más. Y nos van a seguir acompañándonos. Hacemos una lucha continua. También tenemos ese tipo de lucha en Alemania. Tampoco hay que olvidarlo, ¿no? Porque muchas veces uno está así en esa parada, cuando ahora los europeos venimos aquí y decimos, no, tienen que hacer lo que tenemos nosotros. Tenemos desafíos fuertes en mi país también con ojos de populismo, de nacionalismos. Pero me cada vez es más importante las alianzas estratégicas y la creencia en los mismos valores. Y creo que me siento personalmente afortunado que el Perú es un país aliado, ¿no? En digamos los importantes lineamientos de su política exterior, de sus valores, de su compromiso con las libertades, con los derechos humanos, con los derechos políticos y sociales, con todos aquellos valores que también nos unen. Y en un momento de Latinoamérica que es difícil, donde no sabemos muy bien donde algunos grandes países van a orientarse con sus nuevas políticas, creo que esa alianza es aún más importante. Así que estaría muy encantado de escuchar, de aprender. Y bueno, espero, nos deseo una profífera discusión para que el sistema se vuelva más honesto y más transparente y más suficiente. Muchas gracias. Muchas gracias, Sebastián. Y ahora, entonces, que, yo le puse a que caiga un trozo en la cara, sin más, le pase al embajador Alan Baxter para dar inicio a las exposiciones. Embajador, por favor. Muchas gracias. Bueno, muy buenos días a todos. Para mis colegas, miembros de la Comisión de la Comisión Constitucional, que nos ha hecho un gusto y una satisfacción, poder estar reunidos esta mañana con ustedes, con mis actividades, personalidades, y subiendo nuestro viceministro de Justicia, quien fuera nuestro principal asesor técnico de la Comisión, y que, por cierto, hizo aportes muy significativos. Que se acerquen los dos, Pablo Sánchez. Que se acerquen los dos, Pablo Sánchez. También quisiera exomarme a los agradecimientos a la Fundación Mariana Aguil por el apoyo que nos brinda para iniciar estas cuatro mesas de voto a la Comisión Nacional, y de esta manera poder difundir los proyectos que el Ejecutivo presentó al Congreso a partir de lo que fue el trabajo de la Comisión que integramos. Y de esta manera puedan conocer con mayor detalle tanto a aquel que va a ser sometido al terreno número 9 de diciembre, que tiene que ver con la reforma del Consejo Nacional de Magistratura, que, de acuerdo con el texto que va a ser sometido de la Comisión de la Comisión de Justicia, pero también, como mencionaba el viceministro que estarían aquellos proyectos que se encuentran todavía siendo trabajados por la Comisión de Justicia. De manera pues que el objetivo es ese, es poner a disposición de la ciudadanía los mayores elementos del juicio para tomar decisiones informadas en lo que tiene que ver con el referente con el referente y luego también sobre aquellos proyectos que todavía están pendientes. Como se ha mencionado, la Comisión fue constituida el 13 de julio. En circunstancias, ustedes van a hablar muy especiales. Se había suscitado el escándalo que se llamó los Cueños Blancos del Puerto, que a través de los audios que fueron difundidos por el portero, simplemente conmovieron a la ciudadanía y demostraron además el profundo exterior que experimentaba el sistema de administración de justicia, tanto en lo referente al Poder Judicial y al Poder Judicial. Y rápidamente, el Presidente de la República, que ya tenía en su agenda prioritaria la lucha contra la corrupción, nos invitó a formar parte de esta comisión para hacerle recomendaciones en un plazo sumamente peritorio, de 12 días, y como también ha recordado Fernando, en la práctica fueron 9. Pero la Comisión enfocó su trabajo sobre aquellos temas que consideramos eran los más importantes y urgentes en las circunstancias que estábamos viviendo del Poder Judicial. Y por eso es que abordamos temas centrales como la reforma del Consejo Nacional de la Legislatura, la creación... ¿Puedo avanzar en el índice? Lo más importante y urgente naturalmente era la reforma constitucional del Consejo Nacional de la Magistratura, cuyos miembros ya habían sido vacados por el Congreso, de manera pues que había que proporcionar rápidamente una alternativa que pudiera ser aprobada, pero por su naturaleza debía hacerlo a través del procedimiento de enmienda constitucional. Y conforme a la Constitución, como usted conoce, existen solamente dos medios para la reforma constitucional. Uno de ellos tiene que ver con el procedimiento por el cual el Congreso aprueba por mayoría la enmienda correspondiente y luego esta es sometida al referéndum a la ciudadanía. Y en segundo lugar, el mismo artículo consigna otro procedimiento que es la aprobación por el Congreso por mayoría absoluta en dos legislaturas consecutivas en la enmienda constitucional correspondiente. Y naturalmente el procedimiento más expeditivo para poder poner lo más rápidamente posible en marcha el nuevo Consejo Nacional de la Magistratura era el primer procedimiento. Con lo cual se sumaron las propuestas también de la llamada reforma política que el Presidente presentó en el 28 de octubre. Las propuestas que formó la Comisión fueron asumidas en su integridad por el Presidente de la República, presentadas el Consejo Nacional de la Comisión, presentadas y presentadas por el Congreso. Y brevemente me voy a referir a todas ellas para tener una visión de conjunto. Luego con mi colega vamos a abordar con mayor detalle algunas de ellas que consideramos las más relevantes. y posteriormente habiremos un periodo amplio de intercambio con ustedes que va a ser también la parte más importante de nuestra reunión esta mañana como decía, en primer lugar la propuesta de la comisión consistió en un nuevo Consejo Nacional de Administratura que significara un cambio muy fundamental respecto de aquel que existía y que había fracasado según las pruebas del campo el Consejo Existente estaba constituido por magistrados designado por determinadas autoridades incluso sociedad civil y finalmente tuvo el resultado que pudimos que pudimos percibir en ese sentido la comisión lo que planteó fue un nuevo sistema consistente primero en que todos fueran abogados esto ha sido criticado porque se ha considerado que esto sería un paso atrás frente al avance de la sociedad civil en el tipo de organismos pero sin embargo la experiencia también demostraba que era importante que tuvieran esa profesión para poder realmente abocarse a lo que son sus tareas fundamentales que es nombrar evaluar y eventualmente remover a los jueces siendo la piedra regular de todo el sistema de administración de justicia que además fueran personas con no menos de 30 años de administración profesional personas de gran remuneración una gran trayectoria en materia democrática de derechos humanos etc. de tal manera que fueran personas que ya hubieran completado su carrera profesional y estuvieran deseosas de hacer una nueva contribución al país a través de su participación en el Consejo Nacional de la Magistratura En ese sentido propusimos que estuviera integrado por 5 miembros a diferencia de los 7 que existían y que fuera designado por concurso público y que un comité fuera el que designara a los que nos el Consejo de la Magistratura comité integrado por entidades de rango constitucional el presidente del Poder Judicial la Nación el presidente del Tribunal Constitucional etc. De esa manera se cambiaba fundamentalmente la manera de la forma de designar el nuevo Consejo de la Magistratura y esperaba tener el presupuesto de gran nivel de gran prestigio de gran respeto por la ciudadanía y por la propia institución del sistema de justicia institucional fue como ya sabemos discutido en el progreso se le introdujeron algunos cambios en realidad menores frente a lo que fue la propuesta de la Comisión de Quíde que fue exactamente la de la de la Constitución agregándose solamente en el comité de selección a un representante de universidades privadas y a otro de universidades públicas y luego el cambio de nombre según la enmienda hecha se llamaría Junta Nacional de Justicia en fin pero en lo fundamental la propuesta se ha mantenido y es la que se someterá a referencia a la de la de diciembre en segundo lugar en la Comisión propuso un organismo también muy fundamental en el nuevo enfoque que debía darse al sistema de administración de justicia que era reemplazar el órgano de control de la magistratura OCMA del Poder Judicial y su correspondiente de ministerio público por una entidad completamente diferente que estuviera dirigida por un especialista en materia de integridad y control o sea no por un juez y fiscal que fuera igualmente este profesional elegido por un curso público que tuviera experiencia a lo menos de 10 años en ejercicio de la profesión y que igualmente tuviera un récord importante en materia de la de derechos humanos etcétera además lo que se diseñó fue que esta autoridad estuviera apoyada por algunos cuerpos por un grado cuerpo de jueces y fiscales especializados en investigación institucional y también por un cuerpo de policía especializado todo esto con el enfoque fundamental de que fuera un órgano que aplicara las más modernas técnicas de supervisión y control aquello que actualmente se llama compliance en que hoy día ya constituye un estándar tanto en la actividad privada como instituciones públicas la a diferencia de la OVMA que según pudimos nosotros comprobar a través de sus autoridades el organismo más bien de carácter reactivo en lugar de ser un organismo de carácter proactivo como ustedes saben las nuevas técnicas de los lo que hacen es identificar primero son las áreas de riesgo de institución de establecer protocolos especiales para cada una de esas áreas de tal manera de prevenir que se puedan producir necesarias actividades incorrectas ilícitas como puede y luego se anticipa a los hechos de tal manera de que su énfasis no está puesto tanto en la sanción cuanto en la prevención igualmente tiene en su cargo también sancionando pero este es un concepto es un concepto muy moderno y que bueno como tal fue enviado por el ejecutivo al congreso y tenemos información de que en el congreso se está haciendo un giro en el sentido de que nosotros era propuesto una autoridad de integridad y control para el judicial y otra para el ministerio público en la medida en que los miembros de la comisión estimábamos que las características de uno y otro eran bastante diferentes y significaban tener órganos especializados en esta materia sin embargo el congreso lo que está haciendo es crear una superintendencia de integridad y control una única superintendencia que dependería del consejo nacional de la magistratura el nuevo consejo puede decir de la junta nacional de justicia y en lo demás las más características serían similares a las que la comisión había propuesto en fin es es un criterio también válido en la medida y que pueda salir adelante según las informaciones que además hemos recibido de colegas de otros países sería el órgano en su género más avanzado de la América Latina eso creo que sería algo realmente importante para la supervivencia bueno en tercer lugar se propuso un sistema de justicia especializado en violencia contra la mujer mientras estábamos en la posición trabajando el tema tuvimos reuniones con el Ministerio de la Mujer que también estaban trabajando algo similar con lo cual sumamos esfuerzos y finalmente esto salió aprobado de un decreto legislativo en uso de las facultades extraordinarias conferidas al ejecutivo justamente el día 27 de julio la vista de la fecha del actual el presidente haría su mensaje a la elección y haría las propuestas esto es bien importante cubre todos los aspectos de protección contra la violencia contra la mujer la mujer pero que es el núcleo es algo realmente que tanto es la prevención como todo lo que tiene que ver con la asistencia y naturalmente la sanción a aquellos que intenten contra mujeres de niños luego otro tema que nos preocupó mucho en la comisión fue algo que reiteradamente se manifestaba que era de enorme carga procesante que tenía tanto el poder comercial como el servidor y en ese sentido necesitamos en la comisión dos áreas en las cuales se podía hacer una reducción importante de la carga procesal una de ellas la ONP descubrimos que había 70 mil casos en vitillo por parte de la ONP y que esto ocasionaba un enorme trabajo en general al sistema de administración de justicia pero también a la ONP pero que además en definitiva lo que se litigaba era si la pensión del pobre publicado de la avanzada debía ser 400 u 800 soles entonces pues no tenía no tenía ningún sentido 70 mil casos acumulados ahí girándose y con un gasto ¿no? con horarios para importantes estudios de Lima que el año 2017 habían sido de 70 mil de 70 millones de soles esto realmente era algo creo que había necesidad de cambiar para mejorar el sistema de la ONP pero al mismo tiempo para alinear la carga procesal que esto representaba el sistema de administración de justicia y en ese sentido el presidente dio una disposición a la ONP para que establecida un sistema diferente cosa que estamos esperando que ocurra pero otro aspecto que también tuvimos conocimiento fue que en el caso de los procesos con deseos administrativos el juez cargado del caso requería del ministerio público un informe pero un informe que no era vinculante es decir el juez podía tomarlo o desecharlo y que esto generaba una carga procesal enorme del ministerio público donde se ven en 3 mil casos sonados no fue tampoco tenía mucho sentido en la medida en que esos informes no eran vinculantes de manera fue que era a todos luces recomendable que se emitiera este paso por el ministerio público que el proceso con deseos se puso en la rato en la policía de inclusión esa es otra de la propuesta que hemos presentado lo cual significa y también la justicia es una enmienda en la de la de la de la del ministerio público para suprimir esta función y también la fiscalía suprema que hará otro tema también que vimos con mucha preocupación fue el excesivo número de jueces subtermerarios y fiscales profesionales que existen prácticamente una tercera parte de los jueces según se informó actualmente son subtermerarios y esto realmente no tenía ninguna relación con la finalidad para la cual esta figura después de subtermerarios había sido creada que era reemplazar transitorialmente a jueces pero además las modalidades para la designación de los jueces subtermerarios eran poco transparentes y finalmente su designación dependía de la voluntad del presidente de la de la corte provincial que se tratara y bueno hemos visto justamente en el caso de los jueces blancos de Callao cómo es que precisamente el presidente del corte provincial de Callao se había rodeado después de los jueces subtermerarios destinados por él para el poder organizar todo su sistema de producción entonces uno de los objetos también que propusimos fue el reducir considerablemente el número de jueces interoperarios y instituciones provisionales a aquellos que eran las medidas o razones y para eso que el Consejo Nacional de la Administratura se encargara el nuevo Consejo se encargara de este proyecto también se propuso la creación de una Fiscalía Suprema Anticorrupción a fin de coordinar mejor y centralizar todo aquello referido con aspectos de anticorrupción en la Fiscalía este es un tema que también requiere una enmienda radiogránica del Ministerio Público y se encuentra también en la Comisión de Justicia luego otro proyecto de ley también que presentamos sobre transparencia en el sistema de justicia eso tiene diversos aspectos realmente sumamente interesantes y tal vez alguno de mis colegas pudiera abundar en el tema porque la opacidad que tiene el sistema de justicia propicia la corrupción de la persona sea abogado o sea directamente interesado solicita una información y se le cobra una forma para poderse la proporción entonces este es un aspecto que es muy importante dentro del proceso de prenovación del sistema de administración de justicia igualmente propusimos un proyecto sobre la ética de abogacía que compreten también las funciones de los colegios de abogados de tal manera de que los colegios abogados tengan como fue su origen una función muy importante en viquilar lo que es la ética de sus asociados y en ese sentido hay una propuesta que lo que busca es asegurar que haya un comportamiento adecuado por parte de los abogados incluso se propone que el hecho de ser abogado en el caso de que se cometa un delito constituyendo fuera agravante de un ministro penal una persona que no conoce la ley por lo siguiente debería haberse abstenido de hacer lo que hizo y luego por último recuerdo el decreto de la comisión también propusimos un mecanismo de coordinación y seguimiento al día de cuenta de que la reforma de esta justicia es una tarea de largo plazo en la comisión hemos abordado como hemos visto algunos temas muy urgentes importantes pero evidentemente esto es algo que tomará tiempo en ese sentido la comisión propuso y así ha sido transmitido al congreso la creación de un consejo para la reforma del sistema de justicia un poco modelado a lo que conocemos como el consejo de estado que sabemos que no existe porque de buena manera ha sido convocado es decir presidido por el consejo de la república integrado por el presidente del congreso el presidente del público judicial la nación el presidente del tribunal constitucional y otras autoridades de tal manera de que al más alto nivel político se continuara impulsando el proceso de reforma de justicia y además dado cuenta a la ciudadanía luego un segundo nivel de carácter técnico constituido por las divisiones técnicas de esas firmas instituciones más otras que tienen relevancia en el sistema de administración de justicia que son que es la instancia que estaría encargada de elaborar y ejecutar los planes y programas de reforma del sistema de justicia y luego la posibilidad de que hubiera un acceso de la sociedad civil al consejo de reforma del sistema de justicia en calidad consultiva esto es pues en síntesis lo que trabajó la comisión lo que se hizo suyo y que se dio al congreso como dijimos aquello referido al consejo nacional de magistratura con su nuevo nombre junta nacional de justicia requiere una emida constitucional por lo cual será materia del referéndum del 9 de diciembre y todo además está a consideración de la comisión de justicia y de acuerdo con un procedimiento que acordaron en el congreso al inicio de este proceso también requeriría el informe de la comisión de constitución lo cual no puede significar un tiempo provocado en realidad se ha dado poca atención a estos siete proyectos de ley que preparamos y que se encuentran en la comisión de justicia tal vez debido a otras tareas que tiene el congreso entre manos que se está viviendo pero no hay que perder de vista y estar atentos como instituciones como sociedad civil a que esto avance porque si no ese es el primer paso del largo proceso de reforma del sistema de justicia de manera pues que tenemos que tener la seguridad de que esto pueda salir adelante muy bien bueno esto como mirada general y invito a mis colegas para que puedan referirse a algunos temas en particular para puntualmente porque la idea es luego pasar por el gobierno de hecho si quisiera bueno bien muchas gracias embajador muy buenos días a todos y gracias a Transparencia por darnos la oportunidad de compartir estas reflexiones que hemos tenido la suerte de iniciar en esta tarea que ya se ha presentado ha resultado muy gratificante de varios aspectos y quiero hacer un reconocimiento ante ustedes de la labor cumplida precisamente por la presidencia por el embajador que realmente ha sido notable y ha llevado a consolidar un grupo de profesionales que teníamos digamos una vocación de aportar a esta a este proceso de reforma del sistema judicial yo voy a hacer unos comentarios muy breves porque creo que ya se ha hecho una presentación panorámica bastante completa señalando los puntos más relevantes en alguna materia y creo que va a ser interesante que podamos ampliar esta reflexión conociendo más en detalle lo que está referido a esta reforma constitucional de lo que sería el nuevo consejo de la magistratura como ya se ha señalado con esta modificación en su denominación pero entonces solo quisiera apuntar algunas cosas creo que fue evidente para todos como los audios permitieron apreciar la profunda corrupción que se había ya extendido en el sistema judicial pero como sabemos también estos audios fueron resultado de una investigación que tenía que ver con organizaciones criminales y con algo muy vinculado a un problema muy serio en el país que es el desarrollo de la economía ilegal teniendo al narcotráfico como rocomotora y todo esto a partir de allí entonces lo que se puede apreciar es como estas organizaciones criminales extienden su incidencia al sistema judicial y como también a través de una suerte de degradación de la política en el país esto también compromete y han penetrado a otras instituciones del estado y hay ciertamente una preocupación muy clara que se ha señalado y que será materia también del referéndum respecto al financiamiento de la política cuestión que nos parece sumamente relevante ahora bien la reforma del sistema judicial es un tema que nos ocupa desde décadas atrás cuando yo era estudiante de derecho en los años 70 ya estábamos en plena reforma y las reformas han continuado permanentemente y nunca hemos podido avanzar en esto que quedó siempre pendiente por eso lo que entendemos es que esta situación nos crea una oportunidad y como se ha señalado no teníamos más tiempo que los 12 días y los 9 que en efecto fueron los que teníamos en la práctica y por tanto no es que nosotros comenzáramos a tratar de pensar desde cero qué se podría proponer hubo que recoger lo que ha sido materia de reflexión mucho antes sobre todo lo que algunos recordaremos como la famosa comisión del Seriajus la reforma integral de la justicia del año 2003 que fue cuando se entregó este primer informe con una serie de propuestas que lamentablemente en gran mayoría no fueron luego implementadas se trató entonces de trabajar en lo que podría ser más relevante por supuesto no pretendíamos tener una receta o una propuesta que fuera completa todo es perfectible pero si en la comisión por consenso llegamos a definir cuáles podrían ser los aspectos más relevantes y eso nos llevó como se ha señalado ya a proponer en el caso del Consejo de la Magistratura una reforma constitucional porque queríamos romper con el criterio de representación nada nos garantizaba que si íbamos a una nueva elección dado que ya no estaban presentes los mismos miembros del Consejo que participaron hasta hace poco en esos cargos nada nos garantizaba que quienes pudieran ser elegidos para los mismos mecanismos pudieran ser gente idónea gente que pudiera llevar adelante una tarea de tanta envergadura por lo tanto se planteó esto de la reforma judicial y al mismo tiempo ocho reformas legales que ya han sido señaladas y una de ellas más bien fue aprobada a propósito de este tema del sistema de violencia o de atención a los problemas de violencia contra la mujer o violencia doméstica que esto fue ya consensuado también con la iniciativa que tenía el Ministerio de la Mujer diría yo respecto a lo que ya se señaló antes que en el caso del Consejo para la Reforma del Sistema de Justicia en efecto se trata de entender que este es un proceso que va a tomar mucho tiempo más pero que tiene que estar de alguna manera comprometiendo la voluntad política del Estado con los más altos representantes tanto el Presidente de la República el Presidente del Congreso y todos los titulares de las instituciones que participan en el sistema judicial en cuanto a la Fiscalía Suprema Anticorrupción que se ha mencionado también se trata de que exista efectivamente dentro del Ministerio Público una organización ad hoc que pueda trabajar en esta dirección y esto se ocuparía de delitos de lavado de activos delitos conexos y delitos por supuesto de corrupción esto ya había sido una iniciativa que trabajó el ex fiscal de la Nación Pablo Sánchez aquí presente y nosotros lo que hicimos fue retomar esta propuesta que en realidad tenía mucho sentido porque más bien habría que reparar por ejemplo como hoy en día el 90% de la atención digamos tiene que brindar el Ministerio Público a los casos que llegan tiene que ver con el delito de omisión a la asistencia familiar una cuestión que se podría trabajar directamente desde lo que toca a los jueces de familia y esto liberar al Ministerio permitir que se libere el Ministerio Público para una tarea mucho más importante que tiene que ver precisamente con eso que comprendería la competencia de la Fiscalía Anticorrupción es decir son medidas que además están vinculadas a lo que ya se ha señalado desaparecer la Fiscalía Suprema en una concienciosa administrativa que lo único que consigue es que se acumulen casos dentro del sistema judicial sobre todo en el área de excepciones y donde su aporte es mínimo porque no hay ningún carácter vinculante de lo que puede opinar la Fiscalía Suprema en lo contencioso administrativo todos estos recursos entonces dirigirlos más bien a lo que es la persecución del crimen y sobre todo lo que tiene que ver con corrupción con abogados activos como dije y aditos conectos en cuanto a lo que toca a la selección de jueces superlumerarios y fiscales provisionales bueno ya se ha señalado también hoy en día hay una enorme discrecionalidad o sea prácticamente los presidentes de corte deciden a dedo a quien designan en cada una de estas funciones y lo que se quiere es establecer un sistema objetivo que permite una selección idónea reconociendo que a veces esto es un recurso con el cual tienen que contar el sistema judicial tanto en el Ministerio Público como en la Fiscalía que habrá que reducirlo progresivamente pero que esto no se haga de manera tan discrecional como acabo de señalar en cuanto a la descarga procesal en materia de pensiones me gustaría solo anotar de que en efecto pues se constataron varias cuestiones que eran realmente preocupantes una de ellas era el gasto que tenía la ONP en el pavo de estudios de abogados que lo único que hacían en la mayor parte de los casos era dilatar los procesos para que un resultado que ya se sabía tendría que beneficiar en este caso personas adultos mayores que estaban reclamando ya sea por la atención o montos de esta por este concepto entonces Roquito se acrecentaba la dilación se generaba una afectación absolutamente innecesaria y se gastaba una enorme cantidad de recursos millones de soles anualmente por parte del órgano responsable de atender ese tema de pensiones por eso lo que allí se planteó fue no había necesidad de una reforma legal sino más bien primero que la propia ONP hiciera un planteamiento para dejar de lado todos estos procesos que a la larga incluso forman parte de esa enorme carga que tiene el sistema judicial y que lo extrae innecesariamente bien yo creo que estos han sido los aspectos que valía la pena digamos también anotar en forma adicional a lo que ya señaló el embajador Bachman y como se ha previsto entonces tendríamos ahora la presentación que Samuel nos va a hacer sobre concretamente lo que está planteado en torno al ex consejo nacional de la magistratura podríamos decir y después de eso pasar un día que es una formación interesante también con ustedes muchas gracias bueno muy buenos días a todos y a todas quisiera agradecer la invitación de transparencia y agradecer porque nos brinda la oportunidad de estar sentados nuevamente en esta mesa con quienes trabajamos 12 días y 12 noches en esta comisión liderada por el embajador Allan Backer porque de verdad yo pedí vacaciones al estudio les cuento para dedicarme exclusivamente a este trabajo y poder aportar algo reconociendo las limitaciones del encargo y las limitaciones del tiempo era imposible pensar en un trabajo más extenso sería justo o meses para trabajar nosotros tuvimos temas puntuales y por eso se pensó en medidas urgentes y precisamente en ese contexto me interesaba tratar de rescatar algo que ya viene el 9 de diciembre va a haber un referendo y precisamente el 9 de diciembre se va a aprobar o desaprobar dependerá de la ciudadanía espero que se apruebe la Junta Nacional de Justicia antes el M y ahí que quería hacer una presentación para plantear qué dice el texto qué dice lo que aprobaríamos y qué viene después qué viene el 10 el 11 el 12 qué viene en enero en marzo respecto a la implementación de la Junta Nacional de Justicia porque el tema no se agota en aprobar una reforma constitucional la reforma de la justicia no solamente es reforma de leyes hay mucho más que hacer y en este contexto quisiera solamente recordar esto donde de verdad esta crisis del sistema de justicia debe brindarnos oportunidades aprovechar el contexto para el impulso de la justicia porque hemos tenido a lo largo de la historia olas de reformas una ola de reforma importante fue Seriajus hace 14 años ¿cuánto ganamos? ¿cuánto avanzamos? después de hace 14 años con Seriajus otras reformas fueron el siglo pasado el 20 entonces estamos hablando de una quinta quizás etapa de una reforma y esta ola hay que aprovecharla para el cambio si dejamos que pase esta ola sencillamente retrocederemos a lo que pasó antes y de acá algunos años diremos si pues también hace algunos años pasó algo así como Seriajus pero en chiquito muy bien en este contexto uno de los temas es la oportunidad de modificar la constitución para hablar de esta junta nacional de justicia ante CNM y por eso habría que tomar en cuenta que en qué consiste esta propuesta porque claro uno va a ver la cédula y si quieren recordamos lo que dice la cédula la cédula dice esto sí o no a la propuesta de reforma constitucional en materia de la junta nacional aprueba la reforma constitucional sobre la conformación y funciones de la junta nacional de justicia antes CNM sí o no bueno detrás de ese sí o no hay mucho texto y lo que interesa es recordar las funciones y por eso quisiera recordar las funciones porque nos marca la pauta de lo que viene después miren las funciones principales no son las mismas que antes tendría el CNM las funciones principales obviamente son nombrar jueces y fiscales a nivel nacional claro ratificar jueces y fiscales a nivel nacional cada siete años pero han agregado evaluación parcial de desempeño en coordinación con la academia de magistratura cada tres años y medio es decir cada tres años y medio a partir del 2019 los jueces tendrán además de la ratificación una evaluación parcial de desempeño ¿qué significa la evaluación parcial de desempeño? y obviamente la destitución que es la función que ya tenían pero se ha agregado que tratándose de supremos fiscales supremos de jueces supremos también esta junta podrá monestar y suspender hasta 120 días hay dos funciones nuevas que no tenía parte de un reporte que es algo muy puntual ¿no? y la conformación también cambia siete miembros elegidos por concurso público de mérito son siete abogados y abogadas por cinco años donde no hay reelección este concurso estará a cargo de una comisión especial que contará con una secretaría técnica y el defensor del pueblo presidirá esta comisión especial donde intervendrá el presidente del poder judicial que probablemente cuando se lleve a cabo esto será otro presidente habrá que ver cuál es el resultado de las elecciones el fiscal de la nación integrará esta comisión especial el presidente del tribunal constitucional el contralor general y los rectores elegidos por universidades públicas y privadas con más de 50 años también habrá que elegirlos porque no salen de la nada también habrá que ver quiénes son y adicionalmente la constitución establece un nuevo perfil a la reforma abogados ya habíamos dicho de trayectoria profesional insolvencia y donelidad moral bueno todavía hay abogados con esas características por cierto mayor de 45 años y menor de 75 años esta selección de nuevos miembros viene con plazo o sea la reforma constitucional ya plantea un plazo 90 días calendarios luego de la modificación de la ley vale decir alude a la necesidad de una ley que desarrolle esta junta nacional de justicia hay 90 días calendarios luego que se apruebe la ley y ciertamente este este nueva junta de la nacional de justicia va a tener una función nueva adicional a las anteriores ¿por qué? y un trabajo intenso revisará nombramientos ratificaciones evaluaciones y procedimientos disciplinarios donde hay indicios de graves irregularidades ¿a qué se refiere? a que el CNM anterior cuyos miembros fueron removidos por el congreso nombraron ratificaron o no ratificaron y evaluaron y esos y esos cuando presenten graves irregularidades serán revisados por esta nueva junta nacional de justicia ¿cuántos son? ¿cuántos casos? ¿se ha identificado? hay algunos casos públicos otros no tan públicos pero esto es un gran trabajo que no lo tiene la actual CNM y que hoy día hay un acervo de información que está en el Consejo Nacional de la Magistratura y que evidentemente se podría ir trabajando habrá que ver que toda la documentación se mantenga en fin en ese contexto se plantea el referéndum ya han visto este de la cédula una de las cuatro preguntas va a ser esa y esto en realidad es importantísimo porque es un impulso para la reforma una reforma requiere legitimidad el proceso como tal requiere legitimidad y creo que un tema importante es que participe la ciudadanía para que sienta que este cambio la compromete porque directamente afectado y beneficiado con un sistema de justicia que funcione o que no funcione es la ciudadanía toda reforma debe estar pensada en la persona en el ciudadano esto es lo que viene y en ese contexto quería pensar que viene después del 9 de diciembre que viene después asumiendo que el 9 de diciembre va a haber un referendo y asumiendo que ganaría el sí porque si gana el no es otro contexto bueno luego de eso va a venir una aprobación de la reforma habrá que ver los resultados porque una cosa es el 9 de diciembre y otra cosa son los resultados solamente manera de recuerdo antecedente cuánto duró el procedimiento para evaluar y establecer los resultados del único referéndum que ha habido en el Perú el FONAVI el FONAVI quienes votaron aquí creo que todos hemos votado creo no el 3 de octubre del 2010 hace 8 años se realizó el FONAVI se convocó un referéndum y se ganó ¿cuándo se dieron los resultados oficiales? dos meses después dos meses después por el curado hace las elecciones la ONPE recién tenía el 100% el 19 de noviembre un mes y medio después y recién después el 3 de el 3 de diciembre precisamente el 3 de diciembre el curado tenía los resultados oficiales casi dos meses después podemos esperar dos meses porque además en estas elecciones del referéndum este referéndum va a haber elecciones de segunda vuelta ellos si no pueden esperar dos meses como comprenderán porque tienen que asumir el cargo en enero en consecuencia yo creo que aquí hay un tema porque eso marca la pauta de cuando va a comenzar a funcionar ¿por qué? porque como lo planteaba la reforma constitucional estas nuevas funciones esta nueva Junta Nacional de Justicia tendrá que tener una modificación a su ley ¿quién aprueba la ley? el Congreso es una ley orgánica no puede ser delegación de facultades el Congreso tendrá que aprobarla y recién luego de eso se podrá instalar la Comisión Especial porque además esa ley tendrá que decir cómo se elige a los rectores la Comisión Especial tiene siete miembros no puede funcionar con cinco los dos tienen que ser elegidos y alguien los tiene que elegir no son tantas universidades con más de 50 años pero tienen que ser elegidas y recién después que se instale podrá realizarse el concurso público la selección y la instalación de la Junta Nacional de Justicia es decir el 9 de diciembre no se acaba comienza el trabajo comienza el trabajo y obviamente esta Junta Nacional de Justicia requerirá un presupuesto un presupuesto distinto al actual probablemente porque va a asumir nuevos retos este es un breve cronograma que quería plantear para tomar nota de que el trabajo se inicia y va a aparecer a nuevos temas y por eso quería evaluar por lo menos qué temas mínimos debería tener una norma que desarrolle lo que aprobaríamos el 9 de diciembre qué temas básicos la Comisión Especial bueno hay que tener un procedimiento para elección a los representantes de universidades para que sea transparente para que nadie dude que ese representante fue bien elegido porque va a elegir a los miembros de la Junta Nacional de Justicia las normas básicas de la Secretaría Técnica como comprenderán el Defensor del Pueblo el Presidente de la Suprema el Fiscal de la Nación y el Presidente de la Nación no van a llevar a cabo el concurso ellos van a ser la Comisión pero va a haber una Secretaría Técnica que tiene que tener reglas claras para que este concurso funcione el concurso público tiene que ser transparente y con vigilancia ciudadana nos estamos jugando la apuesta por una nueva Junta Nacional de Justicia y no la anterior recuerden que la anterior fue copada ¿qué nos garantiza que la nueva no la copen? ¿qué nos garantiza que en la nueva postulen varios abogados que formalmente reúnan los requisitos y que quieran llegar? ¿qué garantiza que no postulen algunos hermanitos? entonces de verdad hay que tener mucho cuidado esto de hablar de concursos públicos es una cosa otra cosa es cómo se estructura cómo se diseña y cómo se captan los mejores esto lo eliminó la reforma constitucional y yo creo que esto puede estar en la ley nada lo impide la ley de cuotas del congreso fue establecida por ley no requirió reforma constitucional y esto podría permitir que la Junta Nacional de Justicia tenga una participación equilibrada de jóvenes y mujeres y además hay que desarrollar las nuevas funciones en qué consiste la evaluación parcial de desempeño cada tres años y medio para que no se haga una nueva fórmula de ratificación para que no sea una nueva situación de ratificación porque una cosa será la ratificación y otra cosa será la evaluación parcial de desempeño en cómo es el procedimiento de desmonestación de supremos y lo más importante el juicio de inmediato cómo realizarán este procedimiento de revisión de nombramientos ratificaciones evaluaciones y procedimientos irregulares porque esto permitirá que algunos que hoy están no estén y esos que no van a estar van a impunar amparos y van a llenar el Poder Judicial de amparos ¿y quién resuelve los amparos? el Poder Judicial entonces este procedimiento es bien importante para diseñarlo y para que haya garantías de un debido proceso y para que haya evaluación de aquellas circunstituaciones que fueron manifestamente irregulares y permitirán ir corrigiendo lo que ese Consejo de la Magistratura anterior hizo y cuya atribución tiene 18 meses no es una atribución eterna esta probablemente sea una de las prioridades o sea la nueva Junta Nacional de Justicia va a tener harto trabajo va a tener esas nuevas funciones va a tener esta función y obviamente va a requerir presupuesto y además hay todo un tema adicional que se planteó una reunión convocada por nuestro Viceministro de Justicia y que estoy tomando y que estoy tomando acá esa nueva Junta de la Segunda de Justicia hereda el personal que viene del Consejo Nacional de Magistratura no vieron nada habrá que evaluar ese personal administrativo y es interesante que tengan un respaldo normativo para protegerse las espaldas entonces esa ley es clave el problema de las leyes no es el contenido sino también que sean rápidas y como comprenderán hay un tema el 15 de diciembre ¿qué pasa? en el Congreso si va de vacaciones y abre el primero de marzo como el colegio entonces 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 ¿qué ocurre? si queremos una ley y esto va y este referéndum va a ser el 9 de diciembre y los resultados no van a estar al 10 lamentablemente sería ideal primero los resultados tendrían que ser rápidos ¿por qué? porque de eso depende la elección de la Junta ¿de qué nos sirve tener una Junta en la norma si no funciona? queremos tener una Junta y para ello se requiere una ley y probablemente eso justifique una legislatura extraordinaria habrá que ver en qué momento habrá que ver en qué momento antes de marzo salvo que optemos para esperar a marzo y de verdad me parece demasiado porque hace meses que no tenemos un Consejo que nombre y destituya jueces hoy día puede haber un juez corrupto y se queda porque sencillamente no hay quien lo destituya entonces yo creo que esto nos puede esperar es urgente este funcionamiento y por eso en la medida que hay legislatura extraordinaria que hay la posibilidad de una legislatura extraordinaria habría que pensarlo en qué momento puede convocarse para aprobar el tema el viceministro de justicia el doctor Castañeda anunció en este nuevo evento la semana pasada que ya el ministro de justicia está trabajando la propuesta de norma y sería bien importante que esto se trabaje el hecho que no salgan los resultados todavía no significa que no se pueda trabajar obviamente el 10 tendremos un flash de los resultados y sabremos cómo va el resultado de la pregunta y eso permitiría sin duda ir trabajando el texto para acelerar los resultados y eventualmente avanzar con el tema pero el tema el tema y como esto de acá voy acabando el tema del CNB es uno y no es todo es un primer paso yo diría urgente es un primer paso pero hay un enorme desafío sobre todo lo que significa la reforma de la justicia una autora Lynn Hammerling señala algo muy claro y que es un problema en el país y que lo evaluamos mucho cuando trabajamos en la comisión hay un gran desafío sobre lo que está mal sobre lo que se puede y debe remediar cuáles son las recetas todos pueden tener recetas para hacer un pico sabor hay varias modalidades pero no hay una receta perfecta depende de los gustos de las opciones y de la realidad del país entonces pero si hay elementos importantes y obstáculos en el Perú no hay buena información empírica sobre la situación actual lamentablemente la información sobre todo todo el sistema de justicia no me refiero solamente al Poder Judicial me refiero a todo el sistema de justicia Poder Judicial Ministerio Público Consejo Nacional de la Magistratura etcétera lamentablemente no es tan fácil y eso no permite evaluar correctamente cuántos procesos hay a qué se debe la carga procesal etcétera eso es algo que hay que trabajar y por eso hay una propuesta de transparencia judicial para que todos tengamos esa información y también es cierto que a veces hay resistencia de las principales instituciones a planificar de manera conjunta la apuesta que planteó el embajador Báquer de un consejo de coordinación apuesta por eso o sea no pueden haber islas el sistema de justicia de cara al ciudadano involucra al ciudadano y ve a todo el sistema de justicia no hace islas la autonomía no es autarquía la autonomía se ejerce en base en la constitución y en las leyes y en consecuencia la planificación es fundamental de todo el sistema no puede ser que haya un juzgado en un lado y la fiscalía en otro y la policía en otro lado y eso implica un trabajo colectivo y romper con el esquema de las individualidades cuando se elaboró Seria Juz y se discutió la propuesta de reforma constitucional no la hicieron aprobar ni el Poder Judicial ni el Ministerio Público no hubo consenso bueno hay que tratar de romper eso porque este cambio del sistema de justicia no puede ser aislado no puede haber reformas individuales solamente tiene que haber un trabajo coordinado y una planificación conjunta finalmente después del 9 de diciembre viene el 10 y se abre un escenario de implementación un escenario de implementación al cual habrá que ver cuán urgente que impulso se le da para garantizar una justicia de calidad y evitar que la Junta Nacional de Justicia sea copada hay que hacer mucha vigilancia de quiénes van a ser los candidatos y candidatas y quiénes van a llegar y cómo se va a diseñar este procedimiento de concurso el CNM no puede volver al pasado y claro en 2019 habrá que ver cómo se presupuesta este asunto reconociendo que este es un paso importante pero hay una necesidad de un cambio mediano y largo plazo y un liderazgo una justicia un cambio y la justicia requiere un liderazgo hay elecciones inmediatas en el Poder Judicial se plantea el debate sobre el Ministerio Público el 2019 habrá seis plazas en el Tribunal Constitucional en junio seis plazas vacantes y sabemos que el Tribunal Constitucional ha tenido etapas buenas y etapas muy malas entonces se abre un tema que requiere un trabajo conjunto transparente y con resultivos tranquilos muchas gracias para concluir esta primera presentación quisiera leer dos párrafos del oficio con el cual hicimos llegar al Presidente de la República el informe de la Comisión porque de alguna manera es el jorofón de todo el trabajo que hemos revisado y esta reflexión de finales dice lo siguiente la reforma de instituciones estructuras y sistemas incluyendo la indispensable incorporación de las nuevas tecnologías y la redefinición de competencias en el sistema judicial no bastarán para alcanzar el objetivo perseguido si no existe un decidido liderazgo del jefe del Estado una poderosa voluntad política que traduzca la reforma de la justicia en una política del Estado en la que converjan todas las fuerzas políticas instituciones públicas y privadas y un financiamiento que haga viable su ejecución y continuidad sin embargo aún si estas condiciones estuvieran dadas como toda construcción hecha por el ser humano su éxito depende en definitiva de las personas que plasmarán y actuarán en el nuevo sistema en todos sus niveles y ello nos lleva necesariamente a relevar la formación y valores éticos de esas personas este es el aspecto crucial de la reforma y debe dársele la mayor atención desde las escuelas y facultades de derecho los gremios profesionales la indispensable formación especializada de jueces y fiscales y una carrera meritocrática ajena al compadrazgo y al tráfico de influencias muy bien con esto pues hemos concluido nuestra presentación y ahora estamos en manos de ustedes para que formulen las preguntas comentarios se trata de hacer un conversatorio porque es la invitación que les hemos hecho aparecen sin algo interactivo sean libres de decir sus propias opiniones eso sin duda nos permitirá enriquecer todo ese proceso de reflexión hacia un nuevo sistema de administración de ejercicio gracias bien este quien será el moderador de este lo que también vamos a necesitar es un micrófono porque esto de acá es como para hacer un micrófono acá tenemos un micrófono ahora tiene un micrófono para circular una tonelada pida la palabra entonces por favor muy buenos días antes de nada quiero felicitar a la comisión por el fabuloso trabajo realizado y sobre todo una obra británica en tan poco tiempo también quería felicitarlos por las presentaciones de hoy y la reflexión tan importante que han generado todos nosotros justamente viendo las últimas reflexiones que planteó Samuel hace un momento y los retos que vienen después del 9 de diciembre yo le agregaría uno muy importante y es que esta nueva Junta Nacional de Justicia no sea rebalizada en sus funciones y a qué me refiero hay una gran preocupación respecto a cómo va a poder atender no sólo las funciones que ya tenía antes el Consejo Nacional de la Magistratura sino las nuevas funciones por ejemplo la evaluación cada tres años y medio de unos tres mil jueces y otros tantos fiscales del país y además la otra tarea titánica que se mencionó hace un momento que en 18 meses tenemos que cuando esta nueva Junta tiene que hacer una revisión de todos los casos de jueces y fiscales donde hayan graves indicios de irregularidades en su nombramiento organizado entonces es una preocupación bastante grande que ya hemos venido escuchando en los últimos meses y que también va a ser un gran reto al momento que se elabore esta nueva ley con la que se modifique la ley orgánica que actual que regía el Consejo Nacional de la Magistratura Gracias Bueno, pero ahí la pregunta sería ¿cómo evitar ese revalse? no sé si alguien tendría alguna idea de qué se podría hacer que es la concurrencia o de la concesión porque que no se trata ¿no? Yo creo que tienes que priorizar cuando tienes una cantidad de trabajo hay que priorizar y diseñar por ejemplo esta evaluación del parcial de desempeño que la introdujo el Congreso en realidad mi juicio era innecesaria en todo caso pero ya está el Congreso aprobó las propuestas de reforma constitucional las cuatro pero como lo saben les hizo agregados en algunos casos ya pitas y algunas de ellas no son las buenas pero ya está y de verdad hay dos opciones o se dice sí o se dice no y el tema creo que ahí sería desarrollar en qué consiste y que no sea una nueva ratificación o sea que no sea una nueva ratificación porque no tiene sentido dos ratificaciones cada siete años o sea una al medio no tiene sentido sino que es una suerte de evaluación diferente que permita ubicarlos en el escalafón etcétera y encargarles ese trabajo y lo menciona la reforma a la Academia de la Administratura habrá que ver cómo se diseña pero más allá de eso lo que tiene que hacer la nueva junta es priorizar va a tener un montón de trabajos y priorizar uno de los temas claves es la revisión de los nombramientos todas las ratificaciones del anterior CNM garantizando el debido proceso y obviamente va a haber casos en los cuales no se va a tocar nada pero en otros casos donde hay graves irregularidades si podrá hacerlo muy bien nuevas intervenciones comentarios y atrás aquí y luego atrás para primera relación del diario de la República para el señor Samuel Abad es la persona que ha advertido justamente de que como dice que se va de vacaciones abre el colegio menos de más me he dicho eso lo tengo grabado lo tengo grabado le quería preguntar por qué con una líder de fuerza popular de la PECO en la cárcel en un congreso no solamente una bancada patrimonista que se tambalean se despedazan sino también los partidos que la bancada supuestamente representa el gobierno o podemos de esta manera podemos sacar adelante rápido una ley que sostenga esa punta que se tiene que implementar no solamente la bancada se unimos algunos comentarios ahí atrás y luego cancha de Chaja el César Zabache Jaime propuesta que es maximalista ¿no es cierto? que punta una reforma integral del sistema de justicia por la coyuntura se ha creado un punto específico que es la reforma del Consejo Nacional de la Magistratura pareciera que estamos en una situación de luego un pelo la pregunta es si es que digamos a su paso por el congreso esta propuesta se ha generalizado de una manera importante y si no es así quisiera conocer lo primero del panel sobre qué consideran se ha perdido digamos en el camino con su paso por el congreso como esta propuesta ha perdido algunos elementos importantes en el congreso gracias gracias Rodrigo y Aleta bueno agradecer por la invitación yo quería digamos abordar un tema que pareciera que se hubiera resuelto y que fue generado por la comisión pero que no lo es tanto que tiene que ver con el sistema de justicia especializado en términos de violencia o sea bueno además del retroceso de quitar el tema de la paridad de la Junta Nacional de Justicia que creo que fue un retroceso para las propuestas que se tenía en el tema de las mujeres completamente por ejemplo lo que ha pasado y estaba pensando en lo que mencionabas en cómo se rebalsa se creó efectivamente el subsistema se supone que en enero tienen que hacer un programa para definir dónde se van a implementar pero lo que se ha creado hasta el momento que ya hay instancias no necesariamente condicen con lo que se quisiera para el abordaje de los casos de violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar que se hicieron que se conviven actualmente esta problemática y por ejemplo claro se acaban de crear bueno hace dos meses más o menos pero se están anunciando en medio de esa hora mismo y que se han creado diez fiscalías especializadas de violencia contra la mujer en Lima donde cada fiscalía tiene una fiscal o un fiscal por dos adjuntos ese modelo por ejemplo en un sistema de no código procesal penal con fiscalías corporativas realmente está dirigido al suicidio cada fiscalía corporativa tiene por lo menos cuatro fiscales penales titulares y ocho adjuntos para poder soportar el turno en ese sentido cada fiscalía está más o menos otra vez yo me encontré con una fiscal que me decían que era bien que rollo que ha sido hoy el pésame porque dije que la cantidad de casos que va a recibir o sea más o menos te dicen que esas fiscalías se van a crear y van a colapsar inmediatamente el año pasado las fiscalías han recibido 25 mil casos de violaciones sexuales y 115 mil de lesiones sin contar digamos los delitos de feminicidio que son bueno 121 entonces creo que o sea quería señalar el tema del subsistema porque creo que hay que seguir siendo estando vigilantes o sea el Poder Judicial ha creado los módulos especializados pero que no incluyen el tema de juzgados penales especializados y no están en los mismos lugares donde están las fiscalías especializadas en violencia por lo tanto no hay una coincidencia entonces claro pensaba yo en el tema de arreglarse como es que se aprueba algo y pareciera que uno tiene que pasar al siguiente paso pero en realidad el tema de la vigilancia y de estar muy atentos es más como un tema tan sensible como el tema de la violencia que además debemos recordar que el tema del primer audio estuvo vinculado a la negociación o uno de los primeros audios de la pena de una persona que hubiese sido sindicada o sentenciada por violación sexual da el curso en términos de lo que se implica por opción y violencia eso por un lado y por otro solamente y brevemente señalar como parte de clave de feministas y de colectivos feministas por la democracia nosotros hicimos una conferencia de prensa tres semanas más o menos para visibilizar la situación de las fiscales que estuvieron a cargo de la investigación y de todo el tema del recojo de los audios de esta red criminal en los pollos blancos del puerto entonces lo que se visibilizó en ese momento además con ellas presentes se hizo un reconocimiento es de que la situación en la que están es bastante precaria ¿no es cierto? creo que primero hay otras cosas que señalamos primero que había que visibilizar o sea no había audios que difundir si es que ellas no hubieran investigado en algún momento ¿no es cierto? la prensa hizo un rol muy importante pero alguien estuvo meses de alguna manera dirigiendo esa investigación entonces hay que visibilizar su trabajo lo segundo es que hay que vigilar hay un problema concreto con esas fiscales es que sus despachos tienen carácter transitorio esa transitoriedad termina el 31 de diciembre entonces no es necesario que el fiscal de la nación la saque porque ese despacho va a morir y esos casos van a pasar a otro despacho y claro guías también son provisionales o sea son titulares de sus cargos originales pero son provisionales y el mandato de provisionalidad también termina el 31 de diciembre entonces en ese sentido creo que como sociedad civil tenemos que estar visibilizando y además estar muy vigilantes porque no se necesita que el fiscal de la nación haga lo que hizo con la fiscal Pérez de bajarla después que ya era coordinadora de las fiscales penales bueno de fiscalías penales en el callo y la baja a una fiscalía provincial ¿no es cierto? o sea la retorna a su espacio sin ninguna justificación un poco agudiendo al tema de cómo es que ella pide que se le quite en funciones a algunos de los fiscales que se escuchen en los audios en el caso de las otras dos fiscales que han estado a cargo de los casos si su situación es precaria es que no pasa nada de que yo no dice gracias 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 un comentario yo confieso que el 20 de julio que nos presentaron la lista de propuestas en la Universidad de la Nación me intusiasmé especialmente por un concepto por la creación de un espacio público para la institución de políticas públicas públicas en materia de justicia debo confesar que tiene como algo de desilusión entrando casi a diciembre el Consejo Nacional de Justicia no está instalado o por lo menos no es visible no lo sé y eso me llama la atención porque en la entrada de fútbol como se están definiendo esas cosas muy importantes lo he dicho son muy importantes estamos avanzando hacia una reforma sin número y sin cálculo y eso es especialmente peligroso creo que está en la base el comentario que acaba de hacer la doctora vinculado por ejemplo al tema de protección de mujeres es decir contabilidad no tenemos cómo decidir cuánto necesitamos dónde lo necesitamos ni cómo fijamos las prioridades a las que se refería Samuel hace poco para poder estabilizar toda la carga que viene de las designaciones y de los procedimientos del consejo anterior entonces tal vez hay que empezar a pensar seriamente y con esta urgencia que tenemos un excelente viceministro de justicia además como dijeron que todos estemos representados en que el ministerio de justicia comience a armar las estadísticas los números los presupuestos y la contabilidad que requiere medir un procedimiento de reforma y creo que en términos generales en el discurso y en el modo que se presenta es muy sólido pero que sin números puede caer digamos en el gran efecto histórico que tenemos es no terminar de implementar lo que queremos o decimos que queremos hacer gracias respecto de la pregunta acerca de cómo manejar esto de las separaciones cada tres años y medio no es respuesta a eso pero yo creo que esto debe verse en el marco de la reforma interna que tiene que hacer el propio poder judicial y el ministerio público y para eso debería crearse efectivamente ya esta junta este consejo para la reforma del sistema de justicia decidido por los presidentes de la república para que el poder judicial y el ministerio público asuman compromisos de reforma interna y parte de esa reforma interna debería consistir un sistema de evaluación del desempeño de los jueces y fiscales anual permanente digamos en el poder judicial y en el ministerio público porque claro cabe la tentación de estas dos instituciones de decir bueno el consejo nacional de magistratura es ahora que se encarga de todo incluso se encarga hasta del control porque la nueva superintendencia de control va a depender del consejo nacional de magistratura y no de mí mismo por lo tanto yo no asumo ninguna responsabilidad en nada y deberían asumir la responsabilidad de hacer sus propias evaluaciones entonces la evaluación que se haga cada tres años y medio en el nuevo consejo nacional de magistratura debería recoger o ser una especie de resumen de esas evaluaciones internas de desempeño o de productividad hechas en el poder judicial y en el ministerio público así veamos pues un sentido orgánico además en estas dos instituciones deberían ser una reingeniería de procesos y de procedimientos y una reforma del consejo de incentivo una reforma de los órganos de gobierno para que sea posible esta modernización interna hay que modernizar hay que hacer eficientes estas dos instituciones eso no se resuelve con las leyes que se han aprobado hay que implantar el expediente digital y hay un préstamo pero no sabemos si ese préstamo realmente se está ejecutando o como se está ejecutando la vigilancia ciudadana del día y de ese sentido porque esa digitalización de los casos de los procesos expediente digital o electrónico puede ser revolucionario realmente en el poder judicial en fin hay que avanzar también todas esas líneas gracias Susana Silva el viceministro Castañeda y Luisa Maní sí bueno dos cosas muy puntuales lo primero es algo que ha referido Jaime sobre el consejo de reforma para la justicia eso ya está el proyecto de ley en el congreso y depende del congreso su aprobación lamentablemente pero en tanto de ello no se aprueba yo creo y en algún momento hemos conversado contigo Gerardo es que se podría utilizar ya en este momento el espacio creado del acuerdo nacional por la justicia perdón el acuerdo nacional por la justicia cuya presidencia la tiene el ministerio de justicia ahí hay trabajos interesantes que dejó Marisol Perestello referidos por ejemplo al tema del expediente judicial entonces creo que sin perjuicio de que vaya caminando el proyecto de ley que sabemos que va a tomar su tiempo me refiero al consejo de reforma para la justicia en el congreso sin perjuicio de ello ya se podría trabajar estos temas de seguimiento concreto a los planteamientos de reforma de justicia en este espacio del acuerdo nacional por la justicia eso es por un lado que creo que hay que hacerlo ya y lo segundo es más bien un tema de reflexión respecto de la composición de la de los que van a hacer o los que van a conformar la junta nacional de justicia a mí todavía me da un poco de temor la verdad porque claro eso va a depender de una comisión especial que tiene una composición ya señalada por ley en la que son cabezas de entidades que no necesariamente siempre van a ser las personas más idóneas para asumir esa función es más se podrían eventualmente tener algunos cuestionamientos ya respecto de alguno de ellos y esto va a ir cambiando con el tiempo entonces respecto de ello si yo retomaría la idea de lo que planteó el embajador respecto de la vigilancia social la vigilancia ciudadana sobre las personas que conformarían que postulan en primer lugar para la junta nacional por la justicia y ahí hay que tener en cuenta que lamentablemente en nuestro país tenemos todavía una ciudadanía muy poco muy poco informada y empoderada entonces quizás dentro y ahí les pregunto a ustedes como comisión también si es que dentro de la labor que ustedes pueden realizar que a mí no me queda muy claro cuándo terminó y si es que acaso terminó también esto sea de paso porque el artículo uno de los artículos finales del decreto supremo no resulta del todo claro dice esta culminará tendrá vigencia hasta que los mecanismos estén debidamente instalados implementados o algo así entonces cuando es que termina es factible que esta comisión denominada Wagner pueda hacer ceder la aposta o crear o establecer un mecanismo de vigilancia ciudadana ya lo hace de alguna manera transparencia con trabajo transparencia internacional con trabajo muy bueno que están haciendo pero digamos algo mucho más articulado ahí les dejo con todo caso la pregunta gracias doctor por favor gracias si hubo algunas ideas que he venido tomando nota muy interesante que quería llamar la atención desde el ministerio de justicia en primer lugar hay una pregunta que creo que es la que se ha formulado en relación a si se han desnaturalizado o no los proyectos es una pregunta que nos han formulado de diversos fondos digamos como tendencia de los siete pedidos que quedan en el congreso yo podría decir que hay cinco en donde no se han desnaturalizado y hay dos que se han desnaturalizado uno tenemos dudas si para bien o para mal y el otro porque todavía no sabemos exactamente la racionalidad del cambio y el otro si se ha desnaturalizado para mal me refiero a lo siguiente el primero que tiene que ver con la autoridad de integridad se va a crear una superintendencia de integridad de control aglutinando a las dos autoridades que tienen lógicas distintas de trabajo y que tienen derechos disciplinarios distintos es decir una mega estructura judicial que sería algo innovador pues en el mundo y habría que ver exactamente al ser innovador no hay precedentes incluso se ha hecho la consulta internacional y no hay ningún experto que trata el tema hay experiencias comparadas que se asemejan pero muy lejos entonces hay que tener cuidado con cuál es el diseño que se va a tomar por eso es que hay que tomar todavía precaución y todavía no podemos tener una conclusión exacta acerca de cuál es la verdadera naturaleza de la institución que se quiere la ventaja la ventaja es que todavía el proyecto está en discusión entonces ahí más bien hacemos el llamado para que se pueda participar con diversos puntos de vista y sobre todo prever si existe algún riego sobre todo para la gestión y la independencia de los buenos jueces y en segundo lugar el que sí el proyecto que sí se ha desnaturalizado y que llamo la atención y lo vengo haciendo el llamado de atención en diversos foros tiene que ver curiosamente con un tema que pensábamos desde el ministerio y desde la comisión Wagner que no iba a tener mayor resistencia que es el proyecto de prioridad cómo incentivar la prioridad cómo aumentar las prioridades del ejercicio de la bodasía pensamos que ahí iba a haber un consenso rápido como ha existido en relación a los proyectos del consejo para la reforma con el proyecto de transparencia judicial en donde no ha habido mayor problema en este proyecto de la exposición de motivos de los que se viene discutiendo las comisiones de educación y de justicia no se dice expresamente pero implícitamente el razonamiento es el siguiente el razonamiento es los temas éticos son temas abstractos son temas que no se pueden enseñar y tampoco se pueden pensar son temas que finalmente se vinculan a la intimidad de cada persona y eso es algo relativo pero la gran pregunta es y que por lo tanto como es algo que no se puede enseñar eso viene de la casa eso viene de la familia de la formación familiar esa es un poco la idea que está rondando y que ha originado que el proyecto sí de prioridad en el ejercicio de la abogacía haya sido reportado enormemente por la misma lógica que está detrás y claro la gran pregunta que nos hacemos es bueno si todo viene desde la casa entonces desde la casa tendríamos que saber cuáles son los límites del secreto profesional cuando es ilícito o ilegítimo impugnar porque finalmente estamos ante reflexionar con los abogados cuáles son los límites éticos los límites morales en el ejercicio de sus obligaciones profesionales entonces llamo la atención de ello porque efectivamente ahí sí hay una amenaza no digo porque está en discusión de retroceso en tercer lugar llamaría también la atención en torno pero en líneas generales en conclusión para que no quede la idea negativa de los siete proyectos hay cinco avances y hay dos y específicamente uno sobre el cual sí hay un evidente retroceso sobre la ley orgánica de la Junta Nacional de Justicia efectivamente desde el Ministerio de Justicia la estamos trabajando y ya está en la parte final porque la idea es tener la lista con la finalidad que podamos insertarnos en el cronograma que el doctor Samuel Abad ha expuesto sobre ello no hay tema solamente llamar la atención que sobre este tema sí se requiere una mayor discusión pública sobre los temas de los diversos especialistas por ejemplo cuáles van a ser esos criterios que van a ayudar para poder identificar estos procesos irregulares los criterios van a ser mediáticos los criterios van a ser de quienes ocuparon los cargos la magnitud del daño en fin hay que evaluar eso la segunda pregunta ¿seguirá la tercerización de los exámenes para evaluar jueces? porque finalmente eso es lo que ocurría en el CNM los exámenes estaban tercerizados tercero ¿se les puede aplicar o no se les puede aplicar a los aspirantes a jueces las pruebas de control y de confianza? son aspectos que contribuyen justamente a mejorar y a evitar que efectivamente la Junta Nacional de Justicia sea opada o controlada y finalmente sobre el tema del expediente judicial electrónico ese expediente está en avance personalmente estamos impulsando lo del Ministerio de Justicia como se comprenderá hay todo un circuito con la cooperación internacional hay tiempos hay procedimientos pero ese tema está avanzando y efectivamente si se llega a materializar se va a poder tener avances concretos en relación a la transparencia y la rapidez en los procesos judiciales y bueno y básicamente eso solamente hacer un llamado y tomo nota de lo que menciona el doctor Azabache acerca de y agradezco por su comentario acerca de la necesidad de generar más información es la idea de los viernes de la reforma empezar a generar más información técnica y de utilidad porque efectivamente cada vez que hay un ataque de reforma en nuestro país que es por lo general después de un escándalo judicial se genera mucha necesidad de información técnica y nos encontramos con el mismo problema cada tres o cuatro años en donde efectivamente no hay información necesariamente técnica sobre aspectos de funcionamiento del sistema de justicia Gracias Viceministro tenemos tres pedidos de palabra y tal vez de ahí podríamos pasar a la mesa que son Yulisa Mantilla Alejandro Silva Eduardo Lugo Muy buenos días primero agradecer la invitación y agradecer la presencia de la exposición por sobre todo el trabajo que han desarrollado yo quería hacer que tenemos que también sobre todo un comentario en relación de manera específica a esta cláusula que se previo que ustedes previeron sobre la participación exibirada de hombres y mujeres que finalmente bueno es una cláusula muy positiva que ya la tío guiándose pero yo quisiera preguntar o reflexionar si además de incluir esa cláusula se pensó cómo se iba a llegar a esa participación equilibrada porque se puede poner en esto y en otras reformas que haya participación equilibrada pero si no se consideran los pasos previos o los caminos para llegar a eso esto se va a quedar en una cláusula que incluya o se elimina y me preguntaba también si eso se había pensado también en el diseño del perfil de quienes iban a integrar esta nueva junta nacional de justicia y también en la comisión especial que hasta donde anoté va a estar integrada por el defensor del pueblo el contralor el presidente del tribunal constitucional los rectores ahí por ahí puede haber una rectora claro se podía argumentar bueno son las instituciones las que se invita sí pero esas instituciones están representadas por hombres y eso no es casualidad y eso tiene que relacionar a cómo se logra realmente una participación equilibrada eso en primer lugar lo otro que quería también era en el diseño del concurso público todos y todas tenemos comunidad de cómo debería ser ese concurso público pero yo creo que este tema de la participación equilibrada y la diversidad tiene que estar atravesando cada uno de los elementos de esta junta nacional de justicia y eso me lleva también a reflexionar sobre el perfil de lo que se considera el buen juez y la buena juez cuál es el perfil y pienso aquí en el tema de estereotipos de género ya internacionalmente la relatoria por la independencia judicial y en todas las sentencias de la corte interamericana nos dicen que la imparcialidad del juez no se puede considerar como tal cuando tiene estereotipos de género cuando no considera que ciertos hechos son importantes o no son importantes y creo que esa es la reflexión más allá de la participación equilibrada que tiene que darse pienso además un poco lo que señalaba Yaneth que yo quiero reflexionar y por parte es importante que pensemos a pensar el audio del juez del señor César Inostrosa que habla de la negociación no solamente que nos indigne cómo se está negociando en este tema de la violación sexual de una niña es que realmente eso nos marca de lo que significa la impunidad y una niña como tantas otras niñas que son violadas a esa edad y que no reciben justicia es muy difícil cuando llegue a ser adulta pueda ser parte de esta participación equilibrada de hombres y mujeres creo que si hablamos de una junta nacional de justicia distinta tiene que ser una junta que reflexione además sobre el significado real de lo que es la justicia y a dónde puede llegar y cómo puede darse y a eso me sumo también a lo que está trabajando con lo que ya les mencionaba lo que la profesora Rocío ya no está estudiando también desde la Universidad Católica este vínculo entre estereotipos y discriminación del género con corrupción que creo que estos audios nos dan una muestra enorme de eso y finalmente la reflexión que hacía el viceministro sobre el tema de la información me parece muy importante creo también que esa información obviamente tiene que ser desagregada pero no solamente por sexo tiene que también tener este análisis general de diversidad creo que todos los conceptos que estamos tratando ahora la prioridad la idea de lo que debe ser la administración de justicia todo esto tiene que pasar por la diversidad la cuota que me parece importante los mecanismos que existen que Samuel mencionaba esa vigilancia no es solamente para que haya para que tengamos esta participación de privada formal sino ver cuáles son todos los caminos un país como este un país como el nuestro donde las cifras de feminicidio y las cifras de violencia sexual son enormes y escandalosas nos están hablando que si no pensamos en la justicia con esa dimensión va a ser imposible que niñas violadas a los 10 años que tienen que seguir por embarazos forzados de esa manera puedan llegar incluso a pensar a postular a ser parte de la Junta Nacional de Justicia o siquiera ser parte de las juezas o del Ministerio Público creo que esa es la reflexión que hay que dar también muchas gracias Alejandro Silva y finalmente Eduardo Buen día a todos y todas me sumo por supuesto al agradecimiento por el trabajo que han realizado los miembros de la Comisión entendiendo la vastedad de los temas en la complejidad de los mismos solamente quiero sumarme a este elemento que Samuel indicó y que luego aportilló César también en la historia de Ulises el asunto de la información somos un país sin cultura de constitución de políticas públicas basadas información en ti tenemos aquí un grave problema en el caso del sistema de la administración de la justicia porque eso el sistema suena bonito en el rótulo pero lo que tenemos ya lo han dicho acá también los colegas es mil lotes de trabajo y esto volviendo al tema de la información es complicado he tenido en diversas reparticiones del Estado experiencia de trabajo y también la sociedad civil y lo que puedo afirmar con rotundidad es que la interpretación del fenómeno de cada uno de los fenómenos de justicia fundamentalmente el penal se lee de diferente manera con diferentes cifras todas ellas mal elaboradas en el caso un enorme de franca mal elaborada que lleva entonces a interpretación de sus unívocas de cada una de las instituciones sobre estos fenómenos cuando hablamos del sistema de administración de justicia y permítame la reflexión que se hace un poco cáustica lo hemos hablado acá y comprendo con el foco del tema en la policía y en el índice por ejemplo y le puedo asegurar que las cifras que las cifras que la policía intenta copiar no se parece enignar a las cifras que luego maneja el Ministerio Público del Poder Especial de la Cifra y el Poder por lo tanto el tema de priorización de la identificación de cuantos jueces y jueces que las necesitamos etcétera perfiles de víctimas de perpetradores no van a caminar y esto en realidad no es solamente no creo que tenga a ver con ausencia de vocación de constitución de información sino que cada quien construye así sus propios bancos de información y aquí aprovechando la presencia y el talante democrático de Fernando nuestro ministro creo que convendría también que el Ministerio de Justicia reflexione la constitución de una dinámica de establecimiento de constitución de una tabla de indicadores de elementos que permitan realmente constituir un banco de datos multisectorial e interoperable porque ocurre también que en el caso del Ministerio de Justicia no lo hemos en los últimos meses pero en mis experiencias anteriores bajo el entendido que sobre el ente rector constituyen de manera casi autorreferencial los estándares incompartibles con nosotros entonces en la práctica eso no funciona creo que entonces un papel interesante que puede cumplir en ese sentido el Ministerio de Justicia es pasar revisión de todos los bancos de información existentes ¿no es cierto? para apuntar en el tiempo que ojalá se constituya este proceso que Samuel señalaba de la Junta y los otros elementos que han sido objeto de la propuesta por la Comisión para ir avanzando en este elemento creo que esto ayudaría muchísimo hay muchos esfuerzos hay mucho dinero metido hay muchas herramientas bancos que están caminando creo que el esfuerzo pasa a la estandarización y eso lleva también por supuesto que el expediente electrónico judicial por ejemplo tiene que compatibilizarse una propuesta que del Ministerio Público también se está construyendo ambas experiencias no dialogan y el Ministerio perdón la Policía también está constituyendo o actualizando su CISTRA perdón que tampoco no dialoga o sea puedo dar 50.000 ejemplos que creo que merecen ser atendidos algunos colegas sino esto acá forjadamente me he escuchado hablar de algunas herramientas hay una experiencia que yo la compartí con usted respecto a Banco de Datos sobre personas corruptas sin embargo creo que no se ha podido usar creo que ese es un curso neurálgico para avanzar gracias muchas gracias Eduardo Luna y Sol Carreño allí vamos con Sol vamos a terminar para dar pase a la mesa y poder cerrar en la obra que estaba prevista muy buenos días Eduardo Luna de la Autoridad Nacional de Transparencia de Información Pública del Ministerio de Justicia en primer lugar muchas gracias a la invitación y a la misma transparencia y a la mesa por permitirnos ahondar en algún comentario que quisiera poner en pasión creo que uno de los grandes aciertos de los proyectos que nos han comentado es asignado con el número 3163 este que incorpora un capítulo de Transparencia Judicial en la Ley de Transparencia de Acceso de Información Pública es realmente importante porque nos va a permitir por ejemplo verificar como sabemos hojas de vida de magistrados y miembros titulares del Ministerio Público declaración de jurado de intereses de jueces fiscales sentencias judiciales dictamen fiscales relación de entrevistas y visitas que tengan jueces fiscales proceso de selección de nombramiento pero a margen de este cumplimiento formal de obligaciones creo que el acierto radica en visibilizar la transparencia como un bien jurídico del máximo orden ya no solamente que opere a nivel de razonamiento práctico de los jueces en la apuntación de bienes jurídicos en la valoración de pruebas sino que esté inserto como un ADN en la cultura organizacional del Poder Judicial esta dirección que ejerce la autoridad de transparencia del ministerio elabora anualmente un reporte de solicitudes de transparencia que se tramitan en todo el estado peruano la foto tomada en 2017 informa que 240.000 solicitudes al año se tramitan en el estado peruano lamentablemente solamente tenemos la foto del 39% de las entidades que nos han reportado la información el Poder Judicial es una de las pocas entidades que no nos reportó oportunamente la información estamos confiados lo sabemos directamente por la tradición de los doctorados de la Riaga que esta situación se va a aumentar el año 2018 pero es importante que este tipo de proyectos que apuntan a visibilizar este valor jurídico de máximo orden sean acompañados por la sociedad civil y de hecho el Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Justicia con presidencia de que se apruebe este proyecto si vamos a dar cuenta de un reporte de obligaciones de transparencia activa ya no como obligaciones en tanto no se apruebe este proyecto pero si como buenas prácticas del Poder Judicial y de sus cortes superiores en proveer información activamente al ciudadano en estas materias en las próximas semanas oportunamente les haremos llegar la invitación al Ministerio de Justicia para que nos acompañen en la presentación de esa reporte muchas gracias gracias Eduardo Sol Carrillo por favor para terminar una pregunta sobre todo me quedo preocupada con una de las cosas que ha dicho Samuel Abad aunque es evidente creo que no había reparado en la magnitud del tema y es que evidentemente cuando se haga toda esta evaluación y se decida que algunos tienen que salir todos van a comenzar a reclamar todos van a presentar su acción de paro y perdonen el pesimismo pero si las cosas son como son ahora ahí se derrumba todo y estamos perdiendo muchísimo tiempo se ha previsto algo para evitar esto escuché alguna vez no lo conozco a profundidad pero he vuelto a preguntar y me confirman que en Colombia cuando se hizo la reforma policial se siguió un sistema que se conocía como verdad sabida buena que guardar por el cual la corte constitucional aceptó que las decisiones de que para sacar policías corruptos fueran absolutamente ir impugnados y lo aceptó la sociedad lo aceptó la corte y punto ¿se ha previsto alguna forma de garantizar aquí que los jueces y fiscales que sean apartados por corruptos no puedan reclamar? Muchas gracias y ahora para las intervenciones finales a esta muy interesante lluvia de comentarios preguntas propuestas sugerencias la comisión ha sido dominada bajo la tiene la palabra por favor la verdad que a mi me inquieta mucho cuando cada vez escucho aquello de la comisión Wagner porque es una manera de permanecer en el tiempo y en la historia a través de un trabajo que hicimos un tiempo muy breve entonces este y efectivamente es válida la pregunta que hacía Susana ¿hasta cuándo va a durar la comisión? yo diría que la comisión ya acabó y cada vez que me preguntan a mí lo digo efectivamente en el decreto de creación dice que hasta que se constituya nosotros pero en la práctica ya la comisión como tal hizo su trabajo entregó los proyectos de bien correspondientes a sus propuestas estos están en el congreso si estamos ocasionalmente colaborando de utilizar alguna información adicional por ejemplo Samuel y yo fuimos invitados a la comisión de justicia del congreso para dar alcances sobre los proyectos no fue demasiado productivo los congresistas comenzaron a pelear entre sí se peleaban unos con otros no tenían nada que ver con el tema y al final después de tres horas nos tocó respondernos nosotros quedaban dos congresistas en sala o sea que pero bueno yo diría que que sí ya digamos fuera de normas ya no hay trabajo efectivo que la comisión esté haciendo pero justamente de ahí la importancia de lo que también Susana decía y es y también otros que han intervenido otras este respecto del tiempo que va a tomar poner en funcionamiento el Consejo Nacional para la reforma del sistema de justicia y cómo es que podría ganarse tiempo activando esta esta institución que Marisol creó que se llamaba ¿cómo era? Acuerdo Nacional por la Justicia por la Justicia este no sé yo yo sí yo comparto esa preocupación este y estoy seguro que la tiene el Ministerio de Justicia entonces más bien yo lo que le trasladaría es esa pregunta a Fernando ¿no? ¿no? ¿cómo piensa el Ministerio de Justicia ¿no? poder adelantar un poco ¿no? el trabajo ¿no? con miras a que a que no se estanque el proceso de reforma de justicia porque ya sabemos que esos proyectos que están en el Congreso van a demorar y se irán demorando esa es la manera como el Congreso trabaja sobre todo en estos tiempos un poco revueltos ¿no? entonces ¿cómo es que podemos trabajar? ahora sobre bueno Fernando ya nos ha resuelto varias varias de las inquietudes o lo que nos ha dicho yo creo que ha sido sumamente interesante la información que nos ha dado sobre cómo están los siete proyectos en el Congreso cuáles han sido destabilizados por el que han sido y y esta si es bien preocupante lo que nos ha informado respecto del tema de la prioridad en el ejercicio de la democracia ¿no? que pensamos que esto era un aporte realmente muy importante tenemos entendido incluso que han habido protestas ¿no? bastante airadas ¿no? de parte de algunas instituciones quiero mencionar cuáles este como que se estaría trabajando un proyecto alternativo además este no sé pero pero si es es preocupante y y no sé este no sé tal vez los profesores de ética ¿no? de las universidades que hicieron el día de ayer un manifiesto a otros fines pudieran tomar esto a su cargo ¿no? ¿por qué no por qué no por qué no hacen una propuesta sobre cómo fortalecer la ética en el ejercicio de la abogacía no se trata de ponerles una pistola en la cabeza a los jueces pero sí está comprobado que en los casos de corrupción el abogado muchas veces es el intermediario entre ¿no? una y otra parte del esquema de corrupción de manera que esto es este es un tema que es bien importante bueno me alegro que que también se tocara el tema de la de la transparencia ¿no? este que es una de nuestras propuestas que tal vez debiéramos haber podido desarrollar un poco más ¿no? este hay mucho por hacer ahí en materia de transparencia este la dirección general encargada de esto es un instrumento poderoso igual la sanitaria de integridad yo creo que es absolutamente importante ¿no? y en el caso como les decía al inicio del sistema de administración de justicia la la opacidad tan grande que hay ¿no? sin duda contribuye a la corrupción de manera que por eso es que le pusimos mucho empeño a este tema y le hemos presentado un proyecto sobre particular y sería extremadamente importante que esto se pudiera poner en marcha por ejemplo el expediente electrónico en sí es un instrumento importante de transparencia que va a permitir ¿no? de qué estado se encuentra cada proceso y no va a haber que pagar dinero a un secretario de algún lado para que le informe al interesado o sea que hay mucho por hacer en ese cambio este bien por mi parte creo que es lo que yo podría comentar sobre las interesantes exposiciones que se han hecho entonces les pido a mis colegas a ver Juan de si yo también comentario muy puntual de que por el año tamaño pero comentario muy puntual porque creo que la mayor parte de las interracciones han sido ya propuestas en sí mismas y difícilmente podríamos discrepar en torno a ello me parece por ejemplo que cuando se hablaba sobre los cambios en los proyectos y estos desnaturalizaron o no como ya lo dijo el viceministro bueno hubo consultas incluso del propio presidente de la comisión sobre si consideramos por ejemplo que la propuesta sobre el consejo de la magistratura estaba o no desnaturalizada y nuestra opinión fue que lamentablemente se habían introducido algunas modificaciones que no nos parecían en algunos casos necesarios y otros parecían hasta inconvenientes pero hablar de desnaturalización ya era ir demasiado y por eso dijimos bueno habrá que aceptar y trabajar con lo que de ahí resulte porque finalmente se trata de avanzar y no estancarnos por ejemplo se bajó el perfil de quienes deberían ser la gente idónea para formar parte de esto que ahora se va a llamar también me parece absurdo el cambio de nombre jurado o perdón punta nacional de justicia se bajó el perfil lo otro era que nosotros lo que apostábamos era a reducir al mínimo la discrecionalidad también de los titulares de cada una de las instituciones concernidas porque ellos elegirían lo que fuera producto de un concurso público manejado por una institución especializada y dijimos servir no pusimos literalmente el nombre porque obviamente eso podría variar que estábamos hablando de una reforma constitucional pero si el organismo público competente para llevar adelante estos procesos lo que han hecho es dejar de lado eso y decir que van a crear una comisión especial que no sabemos exactamente cómo se conformaría yo creo que cuando se habla de en estas funciones del jurado de la justicia se han agregado cosas que sinceramente yo veo casi imposible que puedan cumplir lo que decía María Antonieta sobre esta esta evaluación de los tres años y medio y también lo que ya me parece que Samuel mencionó o sea con competencias ahora ya para todo el personal para todo lo que es el sistema de justicia esto los va a exceder pero creo que efectivamente habrá que buscar salidas creativas a esto para otra vez lo señalo no desencarnos y me parece que lo que señalaba Jaime de Estados es muy pertinente en el sentido de que una de las cuestiones que se pueden poner más en debate respecto a las ratificaciones cada siete años es que se llega a los siete años con muy pocos elementos para poder decidir cuál fue efectivamente el trabajo efectivo de cada magistrado en realidad por ejemplo ahora o hasta hace poco digo se les pedía que presenten tres sentencias cada cual podría escoger las sentencias con las cuales podría ser evaluado el trabajo debe ser producto de una evaluación permanente entonces ojalá que esto se tome más bien como una base para diseñar un sistema que permita contar con información completa y que facilite esta evaluación permanente de manera que el resultado de las ratificaciones no sea una cosa tan acotada limitada lo que hasta el momento ha venido siendo creo creo que se ha señalado también de que hay mucho por hacer hacia el futuro evidentemente no hemos podido cubrir todos los aspectos pero es clave el seguimiento de la sociedad civil yo decía cuando termine la primera vez que esta es una oportunidad no debemos perder esta oportunidad hay que sumar todos los esfuerzos el seguimiento entonces es muy importante y creo que lo que decía Susana Silva por ejemplo podría ser un mecanismo pero confiamos en que el Ministerio de Justicia está tomando digamos este reto en sus manos al respecto hay una cuestión sobre la data efectivamente bueno yo lo he vivido de cerca la información Alejandro Silva lo sostenía la información que tenía la policía no era la misma que tenía el Ministerio Público no era la misma que manejaba el INPE pero eso tiene que ver también con la operatividad de sistemas informáticos porque lo que ocurre es que cada institución tiene programas distintos software distintos entonces hay que hacer una inversión en el Estado para que esto se pueda manejar ordenadamente sistematizadamente y había ya la apuesta ojalá que eso pueda continuar de que haya algún ente rector en este ordenamiento de la data en algún momento se apostó que fuera el Instituto Nacional de Estadística o sea que a partir de allí todos puedan contribuir a generar esta información que permita puedes elaborar propuestas de política pública que tengan mucho mayor alcance ahora cierro con el comentario ético porque ahí no sé si adrede el embajador me preguntó yo soy profesor del curso de ética de la católica que ha presentado este escrito ante el colegio de abogados bueno ahí quiero decir lo siguiente hace varios años ya más de una década un equipo de gente que lideró Beatriz Bosa replanteó la enseñanza de la ética en la universidad y yo creo que con muy buenos resultados entonces se trabaja efectivamente a lo que aludía ahora el viceministro o sea dilemas éticos de lo que es el ejercicio cotidiano de la profesión y a todo lo que nos enfrentamos en todo esto y cuántas zonas grises existen y cuántas cosas que se han constituido en prácticas regulares que son realmente antiéticas bueno todo esto se continúa en este momento la idea no ha sido por supuesto dejarlo solo en la universidad católica entiendo que la universidad del pacífico tiene también ya este enfoque precisamente con Alberto de Verahunde que es el profesor o ha sido profesor aquí hemos hecho esta hemos presentado esta denuncia tan ampliatoria en buena cuenta porque ya había una ante el colegio de abogados para reforzar esta idea de evaluar la situación del fiscal de la nación actual quiero recordar solamente o decirlo en todo caso porque no lo mencionó el viceministro que buena parte de la oposición a nuestra propuesta sobre probidad y el rol del colegio de abogados para lo que significa el ejercicio ético de la profesión viene de los colegios de abogados y del colegio de Lima una vergüenza pero acordémonos también quién ha sido el representante de los colegios de abogados del Perú en el Consejo de la Magistratura el señor Guido Ayla o Aguila como le dicen nosotros es decir una persona que ni siquiera debió postular ni siquiera debió postular porque cuál era su actividad cotidiana bueno él había fundado una academia en la cual formaba a abogados o abogadas que quisieran ser jueces o fiscales como alguien que tiene este negocio en buena cuenta postula para ser miembro del Consejo de la Magistratura y hay evidencias de cosas que por ejemplo señaló en su momento el Instituto de Defensa Legal que tenía vínculos con el señor Orellana y pretendía decir que él no tenía eso o sea no tenía conocimiento el año 2013 de que el señor Orellana pues no era un buen abogado en fin creo que esto hay que moverlo de raíz por eso a los colegios profesionales y esto es parte la propuesta que nosotros como comisión trabajamos se basó en una propuesta también trabajada por Beatriz Bosa y el equipo que la acompañó para que se haga mucho mayor exigencia porque la colegiatura tiene que ser obligatoria si los colegios profesionales en este caso el de abogados no se van a preocupar del asunto ético entonces mejor que dejen de ser obligatoria la colegiatura ese es un poco el pertenimiento y por eso es que creo que no ha gustado lo que se dijo y quiero terminar señalando que precisamente mirando con los alumnos del curso de ética lo que lo que dice el código porque claro tienen esa idea o sea la ética es como para los que no line para el comportamiento de los ángeles acá estamos en realidad no precisamente si le pusiéramos toda la atención y la prioridad que tiene el tema ético entonces no habría que llegar a consecuencias tan graves como las que tenemos ahora y creo que en esto se ha avanzado muchísimo no hay tiempo ahora para explicarlo pero habrá otra oportunidad en la que se pueda dialogar el código de ética entonces lo que trabajamos con los estudiantes de las universidades que se aplique y que esto lo muevan en serio los órganos que en cada colegio de abogados tienen que ocuparse del tema que dice el artículo 76 por citar uno el abogado debe esforzarse por ser un ejemplo de idoneidad ética para sus colegas en especial para los futuros profesionales del derecho y este código se aplica a todos los abogados no importa que estén en ejercicio liberal o que estén en un cargo público que puedan haber sido elegidos bueno dígame si el señor Chávez es un ejemplo para los estudiantes de derecho por eso es que hemos presentado esa denuncia el día de hoy gracias Walter yo quisiera antes de pasarle a Samuel brevemente retomar el tema de las evaluaciones que mencionó Jaime el Taos y que tú también has ahora incidido y es algo que lo tocamos lo mencionamos internamente de nuestra comisión pero no lo llegamos a abordar que es la carrera de la magistratura o sea hemos podido percibir y yo creo que es ya público a través de los audios de los juezos y todo que no existe propiamente una carrera de la magistratura y eso es algo absolutamente importante por lo que conocemos la Academia Nacional de la Magistratura lo que da son algunas conferencias y cursos de corto plazo pero no es propiamente una escuela una entidad de formación especializada de jueces y fiscales los estudiantes de derecho cuando regresan de las universidades no salen jueces y fiscales salen abogados entonces falta realmente un centro de formación especializada y una carrera realmente donde la evaluación sea un sistema permanente y no este sistema de ratificaciones que la verdad es que también recupimos opiniones muy negativas al respecto y que más bien se presta a todo tipo de juárez en cambio un sistema de evaluación permanente en el contexto de una carrera bien estructurada es algo que es sin duda extremadamente importante la verdad es que no tuvimos tiempo de dedicarnos a ello pero esa debiera ser una de las prioridades absolutas a desarrollar a través del Consejo Nacional de la Justicia muchas gracias bueno mientras estamos discutiendo la reforma de la justicia en el Perú hay paro judicial hoy y mañana si uno quiere presentar una demanda hay paro si uno tenía un informe general se frustró así vive el país mientras se está planteando temas la realidad te va ganando pero en ese contexto vivimos y hay que ir sobre la marcha quizás lo que falta es una idea de un cronograma de cómo avanzar pero como hay tantas instituciones involucradas lo cual es lógico es un poco difícil armar el cronograma por un lado el Congreso tiene sus tiempos por otro lado las demás instituciones tienen sus tiempos y ciertamente no hay un organismo que pueda coordinar y dar una mirada en conjunto que sería este Consejo de Coordinación ahora lo viene haciendo muy bien el Ministerio de Justicia pero ciertamente la apuesta era por crear un organismo de coordinación que pueda ir mirando esta reforma que no es un tema que se resuelva de la noche a la mañana sino que implica un trabajo de largo plazo y ese es el contexto en el cual vivimos y yo creo que apostar por la reforma de justicia un trabajo inicial fue nuestro pero muy pequeño por cierto en este contexto de cambio están urgentes y hay que apostar porque esto continúe de lo contrario se va a frustrar viendo algunos de los temas puntuales en relación por ejemplo a los proyectos de ley que planteaba la señora representante del diario de la república en el congreso se van a aprobar los proyectos el congreso no va a trabajar por cierto va a salir de vacaciones algunos días en ene a partir del 15 de diciembre y ciertamente hay que tomar nota que las propuestas que planteó el ejecutivo ingresaron el 2 de agosto estamos 21 de noviembre han pasado 3 meses y más de medio y hasta ahora no hay ninguna propuesta aprobada salvo la de reforma constitucional tranquilamente pudo aprobarse ya la autoridad de integridad y control pudo aprobarse este proyecto de órgano de coordinación pero pudo aprobarse esta propuesta de ley de transparencia sobre lo cual hay consenso pero hasta ahora no se aprueba yo no sé si cuando acabe la legislatura se aprobará es poco probable y yo no sé si luego el presidente pensará en una legislatura extraordinaria para esos temas puntuales para que se aprueben esos temas puntuales que los ha venido trabajando el congreso desde el 2 de agosto porque por lo menos permitirían contar con este consejo de coordinación y con una autoridad de integridad y de integridad y de control que controle a los jueces porque ya sabemos que la OCMA no ha funcionado y que el órgano de control y así como hay amparos irregulares que podrían plantearse hoy hay amparos irregulares hoy día existen amparos irregulares yo liquido y hace unos días me comentan un caso de un juez del interior del país un juez mixto que consiguió una medida cautelar para paralizar a la OCE la consiguió de inmediato con la empresa que no vive allá por cierto y legalmente tiene que tener presencia allá porque tiene que ser su domicilio principal y ha conseguido una cautelar hace pocos días entonces esto continúa porque la realidad sigue entonces y no hay nadie que en ese momento ingrese y diga oye como vas a darle una cautelar si la empresa está en Lima si el concurso es en Lima y presenta la demanda allá donde no tiene domicilio y como el juez se la da si la ley expresamente lo prohíbe por favor hay que tenerlos de frente que ahí pasa algo y donde además hasta en los medios sale que ese juez ya ha concedido otras cautelares diversas antes o sea lo googleas y sale y esto ha pasado hace unos días entonces este tema de la reforma tiene dos planos lo que estamos discutiendo y lo que viene ocurriendo en la realidad hay que tratar de acercarlos hay que tratar de acercarlos para que esto no continúe y por eso es clave una autoridad de control ya que pueda realizar labores preventivas y que pueda tener más agilidad para intervenir Rodrigo Villarán planteaba el tema de bueno qué ha pasado con la Junta Nacional de Justicia que se ha perdido ya lo decía Walter hay cambios pero en estos cambios la duda es qué hacemos o seguimos con lo anterior o apostamos por el cambio no hay recetas perfectas de verdad no hay recetas perfectas lo que hay que ver es cómo funciona y tratar de implementarlo de la mejor manera posible las fiscalías que mencionaba Yanet Yaja claro también hay un problema de falta de coordinación y un problema de una visión de compartida donde precisamente lo que se ha apostado es por un sistema y a veces el sistema no funciona porque no hay visiones compartidas y no va a haber visión compartida si no se entiende que este cambio de la justicia implica eso un trabajo compartido y lo estamos sufriendo día a día César Azabache estamos casi en el comporto por cierto se está avanzando pero no hay un consejo no hay duda había una cita en Henry donde se decía que es cierto sin data no es posible llevar a cabo una reforma en serio y no hay data pues no hay data o sea lamentablemente no hay hay que construirla sí y tiene que ser data consensuada integrada mejor dicho sí pero hoy día hay una data muy incompleta precisamente en esa apuesta iba esta propuesta de ley de transparencia judicial un mapa de la justicia que permita tener un diagnóstico permanente más adecuado para saber dónde están los cuellos de botella y sobre esos cuellos de botella enfrentarse pero no existe y eso lamentablemente ocurre esto se venía pidiendo desde Seriajus y no ha habido un avance sustancial Jaime de Estados planteaba algunas alternativas para desarrollar estas evaluaciones a cargo del CNM sí pues es cierto ese desarrollo tiene que efectuarse para evitar que explote nueva Junta Nacional de Justicia y para evitar que el Poder Judicial diga ya todo es tu trabajo yo no me encargo de nada hay que tratar de articular una evaluación que no sea una ratificación descubierta y coincido con el tema de los órganos de gobierno no se trabajó en la propuesta de la Comisión Brackner el tema de los órganos de gobierno pero sí es claro yo sigo preguntándome que el Poder Judicial existe Sara Plena Consejo Ejecutivo del Poder Judicial y Presidente de la Corte Suprema y me preguntaba ¿una empresa se maneja así? ¿una empresa que quiere agilidad en su gobierno corporativo se maneja con tres instancias? ah y aparte la gerencia y aparte la gerencia o sea ¿cómo organizar rápidamente un sistema de gobierno que funcione? donde el Poder Judicial donde además el Presidente de la Suprema dos años y además si es transitorio no puede elegirse ¿cómo armar un diseño de gobierno donde haya Consejo Ejecutivo Sala Plena Presidente de la Suprema además gerente? o sea ¿cómo armarlo para que funcione? yo veo cuatro cabezas que de verdad habría que revisar y eventualmente habría que sustituir porque queremos que funcione el sistema y hay que y los abogados me incluyo obviamente no somos organizadores ni somos administradores ni manejamos gestión esto es una gestión y la Sala Plena no le maneja los órganos donde están puros abogados no son precisamente los mejores gestores Susana Silva planteaba el Consejo de Reforma ya ha mencionado la vigilancia a las personas que postulan sin duda la vigilancia es clave de verdad yo tengo el temor de que quieran copar a la Junta Nacional de Justicia hay que estar alerta para que no la quieran copar porque igual como pasaba en el Consejo de la Magistratura ya se sabía quién quería ir comenzar a sacar sus firmas ahora van a ver armar su CV bonito armar su CV bonito para que arruinan los requisitos y ir postulando porque el requisito implica eso entonces hay que estar muy atentos para ver quién está detrás y no tiene fines institucionales sino otro tipo de fines y la Comisión Magdal acabó pero la vista sigue el diseño de la superintendencia bueno el viceministro plantea los cambios todo un tema habría que discutirlo con más calma porque tiene aristas legales que habría que revisar Julián Santilla planteaba la participación equilibrada en la Comisión en 12 días no era fácil desarrollar todo el tema entonces nos concentramos en dos aspectos tratar de lograr que la Junta tenga una participación equilibrada y dos apostar con una justicia especializada solamente a manera de anécdota cuando lo comenzamos siempre lo conversábamos cuando fuimos a una institución pública no me voy a decir al cual planteamos la necesidad de una justicia especializada en este caso para la defensa de los derechos de las mujeres nos decían oye pero ella tiene justicia para terrorismo justicia comercial justicia contenciosa otra más todo va a terminar siendo especializado entonces claro es una mirada que existe y esa mirada no se cambia con leyes o sea hay que trabajar mucho más en esta propuesta de ley habrá que ver cómo se incorpora felizmente está el ejecutivo está el viceministro pero bueno habrá que ver qué pasa en el congreso porque las leyes las aprueba el congreso Alejandro Silva no hay subinformación suficiente coincido y como decía Eduardo Luna el capítulo de transparencia es fundamental y finalmente suele plantear un tema que existe acá se judicializa en los debates muchas veces y se ha judicializado a través del amparo ahora lo que ya existe una dificultad notable porque cuando en la constitución se puso no cabe amparo en materia electoral se admitió cuando en la constitución se puso no cabe amparo para evaluación de jueces se admitió y lo admitió el tribunal constitucional hace años o sea poner una cláusula en la constitución que diga esto no puede ser revisado no va a ser tomada en cuenta dados los antecedentes que existen entonces lo que se planteó primero es darle cobertura a la revisión por eso está en la constitución una ley no pasa eso porque han sido nombramientos efectuados por eso se le dio cobertura en la constitución y por eso la norma que desarrolle esto tiene que garantizar que haya un desarrollo básico de esta función para evitar eventuales cuestionamientos judiciales que van a haber van a haber y por eso es clave que paralelamente funcione la autoridad de integridad y control ¿por qué? porque comencé con un ejemplo que hoy día hay un juzgado que dicta una cautelar con un juez sobre un caso de Lima claro eso puede pasar si alguien no controla a los jueces puede ocurrir y por eso paralelamente debería actuar debería funcionar o estar operativa en todo caso esta institución de lo contrario no va a funcionar ese es el riesgo o sea de verdad no encuentro soluciones perfectas indiscutibles intachables esta es una alternativa otra alternativa es decir todo se queda tal cual borró mi cuenta nueva y sigamos para adelante la alternativa de la revisión es una posibilidad no es absoluta no va a revisar todo habrá que ver cuáles son los casos en los que existan graves irregularidades y en su momento habrá que estar alerta para eventuales decisiones judiciales espero que no sean del interior del país por cierto respecto al caso de Lima para defender este tipo de situaciones porque reitero nuevamente este proceso de reforma es un proceso y esto es una partecita esto implica muchos aspectos adicionales que evidentemente escapan al trabajo que hizo la comisión pero que hay que estar atentos para que esto funcione si no habremos perdido una oportunidad muy importante muchas gracias muy bien bueno con esto hemos llegado al fin de nuestro conversatorio yo quisiera a nombre de la asociación civil transparencia agradecerles mucho por su concuprencia por su activa participación a mis compañeros de la comisión por haber participado también activamente en estas presentaciones al vice ministro de justicia por haber estado toda la jornada con nosotros lo cual es un lujo realmente porque estoy seguro que no solamente nos ha dado elementos muy importantes sino que además se llevan cosas también importantes en esta reunión ¿no? este y por cierto a la fundación Adenauer que nos apoya en estos cuatro conversatorios que hemos realizado a nivel nacional y que estamos seguros habrán pintado un importante servicio a la ciudadanía muchas gracias a todos hay un un prítice a continuación de manera que podemos pasar a continuar conversando en un ambiente más importante muchas gracias aplausos gracias aplausos aplausos gracias 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 Gracias.